Hola, mi nombre es Laszlo Kovacs, soy un ciudadano peruano, tengo 37 años. He vivido el primer gobierno de Fujimori mientras estuve en la universidad y de hecho recuerdo claramente el día que salí a marchar con un polo que decía no a la dictadura. Bueno, yo no voy a votar por Keiko porque yo no creo en el populismo que ella usa. Yo que me dedico a la actuación, pude ser testigo de cómo el arte y la cultura decayó enormemente y me parece que no ha levantado desde esa época. El ejemplo clarísimo de Laura Bozzo, que yo recuerdo en esa época porque estaba en la universidad que se pasaba a la una de la tarde y la gente almorzaba mientras veía como gente lamía las axilas de otras personas. Hace poquito, ayer, llegó a mi casa un cartelito, además porque la campaña de Keiko tiene muchísimo dinero que decía no al terrorismo. Ahora lo que hay no es terrorismo, en verdad, lo que hay es narcoterrorismo. El vivir en un narcoestado es algo muy peligroso. Estamos viendo lo que vive México o lo que hasta hace muy poco tiempo vivió Colombia. Hay violencia, eso genera violencia. Y tú crees que eso a ti no te afecta, pero la violencia también es una bala perdida que de pronto le puede caer a alguien que quieres o a ti mismo. Entonces ese día tú dices, oye, entonces sí me afectaba vivir en un narcoestado. Claro que sí, eso genera violencia, genera muerte, genera corrupción. El fujimorismo es como una suerte de veneno que nos está matando. Lo único que queremos es la verdad. Queremos que se investigue a fondo, queremos que los culpables estén presos y la gente de bien pueda prosperar según sus propios méritos. No me gustan además los arreglos que esta señora está haciendo con la minería ilegal. Yo creo que tanto el narcotráfico como la minería ilegal también generan mucha violencia, mucha injusticia, mucha explotación sexual, infantil. Todas estas cosas hay que poner luz donde ahorita hay oscuridad. Es por eso que no se debe votar por Keiko. Mira, mucha gente cree que PPK, el modelo, es un poco lo mismo. Yo te puedo asegurar que PPK no ha hecho su plata por el narcotráfico. Entonces yo en verdad apelo al buen juicio de las personas para tomarse muy en serio esta elección que se nos viene. Porque yo creo que votar por Keiko sería aceptar todo esto que les he venido diciendo. Volvernos cómplices. Y yo creo que los peruanos sí tenemos muy buen corazón, solo que muchas veces nos han agarrado de tontos. Yo creo que ha llegado el momento de ser valientes y hacer lo correcto. Por eso este 5 de junio, piénsalo bien. No a Keiko, no al narcoestado. Sí por un Perú próspero, honesto y eficiente.